bienvenidos al canal de simuladores hoy les vengo a traer información acerca del grand truck simulator 2 de pulsante y soft por fin amigos tenemos lo que se vendrá una nueva actualización así es amigos una nueva actualización después de mucho tiempo por pulsante y soft pablo trae y compañía aquí vamos a darle crédito a este youtube llamado nar droid games yo me imagino que él escribió diciendo cuando iban a hacer algo por grand truck simulator 2 o cuando va a lanzar una actualización a lo que le responde eduardo trae nada este trailer nuevo o sea que va a venir trailer nuevo va a venir lo que existe ponerle skin a los trailers algo que yo quería que hicieran nuevas llantas huevos mapas y dormí en hoteles amigos así es así que va a estar muy bueno esto ya que aquí les voy a traer lo que son las imágenes de los de los de uno de los trailers que se viene y se lo vamos dejando poco a poco que lo vayan observando está muy chulo está muy bonito como lo están creando todos los demás y no sólo eso amigos sino que también se va a venir lo que es este nuevo este nuevo nuevos mapas o sea con nuevas carreteras y nuevas ciudades para que tenemos un camión rojo con que va como en un desierto entonces aquí están las siguientes imágenes que verán así será este el grand truck simulator 2 con su nueva actualización para que lo vayan viendo amigos y lo vayan a disfrutar y pues hay que esperar no se sabe qué fecha no han dicho qué fecha pero que ya se vendrá esta lo que es esta actualización de que ya tenían rato que no hacían nada por eso por este juego yo sentía que ya estaba abandonado y así es amigo que bueno que que bueno que ya se viene la actualización porque la verdad ya me sentía desesperado cerca de esto y pues que chulo no y ya se viene lo que es esta actualización ahora espera lo lo siguiente cuando será lanzado quien sabe a lo mejor para abril a finales mayo quien sabe para cuando sea o la que sea para este mes de abril y no sea para mayo así es amigos para que ustedes vayan disfrutando del juego pero esto es lo que ha subido pulsan de eso en su página oficial pues de mi parte esto sería todo yo me despido amigos espero que les guste el vídeo porque ya pronto se vendrá al fin la actualización de este gran juego mucha espera pero ya ya otra vez se activó pablo traina otra vez anda de vuelta otra vez anda haciendo sus deportes y otra vez ha vuelto a reiniciar su juego osea es decir que ha vuelto a tomar su juego para volver lo que son las actualizaciones esperemos que que repare todo pronto de mi parte esto sería todo salud a todos mis suscriptores gracias amigos por estar conmigo en todo tiempo en todo momento de mi parte esto sería todo yo me despido adios y y y y y y y